Este día será perfecto, es el día que de pequeño imaginé Todos los ponis me dirán que galanesen el altar No saben que los odio en verdad Este día va a ser perfecto, es el día que de pequeño imaginé Pero en lugar de celebrar, comer pastel con los demás Alguien va a hacer mi boda, tomo mi lugar El traje no me importa ni compartirles el pastel Mi promesa romperé Cuando diga en cualquier situación juntos estaremos La verdad es que no me importa nada Yo a ella no la amo No hay lugar en mi corazón Aún así será ella para mí Escapemos y salvemos el día antes de que sea tarde Yo mentiría si digo No temo el perderla por alguien que la ame Pero yo la amo desde aquel día Realmente me importan las promesas que hicimos Oh princesa que andas A tu lado estaré Finalmente el momento llegó Y ser el novio perfecto No llegaremos a tiempo El falso está a su lado Princesa que andas eras Mía, solo mía Ha 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 Gracias.